¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí para reaccionar a más de una Tena del Cano y esta canción con Alejandro Fernández, Amor Tumbado. Vamos a ver qué tal. A ver, ¿qué onda con eso? Con ese crossover ahí. O sea, yo no le voy a venir eso. Para ser directo, no me arrepiento. Cosas de la vida o de la mía. Fíjate, ahorita que estaban los dos. Cada quien tenía su estilo como de vestimenta. Sí, sí. Era como que se pusieron de acuerdo los dos, así como que formal. Fuiste un momento y te agradezco, pero no eras mía. Y lo sabías. No fue mucho tiempo y eso lo acepto. Pero creían lo que sentían. No respondías y me morías. Tú me tenías y lo sabías. Yo no soy aquel que te dio rosas. Pero te di mi corazón y es más valiosa. La forma en que te trataba y lo superé. Ok, sí, tío, un estilo como diferentito a la que habíamos escuchado la versión en vivo con Natalela. Ah, sí, 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 es diferente la... La canción se acaba y tú constante. Y el guasame la estás llenando de mensajes. Y ya no llames. Que el amor también se vuelve odio, recuerde. Ey, esa vestimenta. Ese, o sea, blanco. Todo de blanco. Ese le pone... Ey, mira no más. Como pagas el cariño. Opa. O como ves, compa, nata. Y así nos pagan, compa Alejandro. Ay, 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 viejo. Ay, 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 viejo. Ay, 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 ay. No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón, es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú es constante El WhatsApp me lo está llenando de mensajes Hey, ya no llames Que el amor también se vuelve odio, recordé Y arriba, México, viajones Y arriba los corridos tumbados viejones Tengo que decir, ¿eh? Faltó por todo eso Bien, ¿qué onda? ¿Qué te pareció? Bien, o sea, Alejandro Fernández se metió en el estilo de él O sea, sentí más estilo Nathanael Cano a la canción Ajá Pero con toques de lo que hace Alejandro Fernández Yo sentí literalmente una combinación Es que sí, pero siento que se subió un poquito más a Alejandro Al corrido Por la forma de cantar Ajá, por la forma de cantar Por la forma de cantar Se subió un poquito más al estilo de Nathanael Sí Con su onda Pero él se subió un poquito más al estilo de Nathanael Ok Ok Nada, estuvo buena Me gustó Me gustó Buena combinación ahí La habías escuchado en vivo nosotros con Nathanael No más Y bueno, ahora los dos ahí Nada Y pues nada, eso es todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejarnos sus comentarios Irnos y seguir a nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más reacciones Nos vemos Adiós Tush